¡Hey! Muy buenas chavales, estamos aquí en Halo 5 en la Xbox One y vamos a hacer el easter egg de Halo 5 que está en la misión número 4 y es justo aquí, empezamos por ahí abajo, entras aquí en la base esta, te encuentras a un monigote este y vas para allá, para adelante, sigues para adelante, sigues aquí y te encuentras esta máquina expendedora y te aparece aquí, activad, la activas una vez, la activas dos veces, la activas tres veces, sigues activando esta puta mierda, 4, 5, 6, 7, 8, 9, va a hacer esto las campanadas y 10, a las 10 se supone que es tu puta madre a las 10 porque aquí no pasa nada, es a las 11, ah, es a las 11, perdón, aparece esta pelota de fútbol, no es nada interesante de ser egg, bueno, lo interesante es, es chulo, y puedes ir con esta pelotita ahí empujándola, uy, he fallado, y hay más parte del easter egg, no es solo esto de una pelotita de fútbol gigante, pelotita no, porque es gigante la hostia puta, tío, uy, 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 vamos a llevárnosla por aquí, creo que era por aquí, vale, era por aquí, vamos pelotita, vamos, pum, y aquí veis que hay como, uy, se me va la pelota, se me va, se me va, se me va, se me va, vale, vale, si la metemos, eh, entre los conos estos, mierda, que malo soy, tronco, pues, salen juegos artificiales, esto es el puto easter egg, pelota de fútbol, quitar, coño, luego hay otra portería, que es la otra, yo paro con la niña, bien, pelota, ah, está aquí, vale, sacarla de aquí, hijo de fútbol, ah, bueno, y pita otra vez, esto es para jugar en copia, bueno, jugar con tu colega ahí a fútbol gigante, gol, toma, y otra vez, y esto es todo el puto easter egg, jugar con una pelota de fútbol a, a fútbol, y bueno, este es el easter egg de Halo 5 a la misión 4, se ha llegado bastante rápido hasta aquí, no cuesta mucho, así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, adiós, que no puedo disparar en esta misión, chao, bueno.